Últimas noticias de Estados Unidos. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del mundo, porque para nadie es un secreto que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Y esta noticia amigos que hoy les traemos tiene mucho que ver con nuestra región, porque el titán, el expresidente de los Estados Unidos, está solicitando a Joe Biden que reinicie las labores de construcción lo antes posible del muro fronterizo. Esto debido a todas las irregularidades que están ocurriendo en la frontera con México y que en opinión del titán está definitivamente llevando más delincuencia y más problemas a Estados Unidos. De acuerdo con la información que publicó el diario The New York Post a través de un comunicado enviado vía correo electrónico, el expresidente señaló que la ola de inmigración, sobre todo de inmigrantes indocumentados que están ingresando a territorio estadounidense que llegan al país, está causando muchísimo daño, por lo que pidió a Biden que reinicie cuanto antes la reconstrucción del muro con México. Recordemos que terminar la construcción del muro fue una decisión de Biden que tomó inmediatamente tras asumir el cargo. Ha dicho el titán que Estados Unidos está siendo envenenado por millones de inmigrantes que fluyen ilegalmente por las fronteras. En la mayoría de los casos ni siquiera son cuestionadas o detenidas. Muchos de estos migrantes son delincuentes, ha dicho el expresidente. Incluso son expresidiarios, personas que han salido de diferentes cárceles de otros países y algunos son muy peligrosos. Ha dicho el titán que Estados Unidos está muriendo desde adentro y nadie está haciendo nada para detenerlo. Lo primero que se debe hacer y se puede hacer rápidamente, agregó, es terminar el muro. Se debe hacer, dijo, un trato con México para que sirva como una barrera de 2.000 millas y no como una plataforma de lanzamiento para los ilegales que están entrando. Además de solicitar que se construya, que se culmine este muro, el titán también hizo severas críticas contra la política de inmigración de Biden, que señaló ha provocado un aumento indiscriminado de la inmigración ilegal. Lo cierto, amigos, es que de acuerdo con las cifras oficiales en Estados Unidos, se han arrestado a más de 1.7 millones de indocumentados en lo que va de este año. Imagínense ustedes que han cruzado por la frontera de México. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, esta es una cifra, amigos, que no se había visto en décadas. De esta manera llegamos al final de nuestro reporte informativo. Queremos saber qué opinan ustedes sobre esta exigencia que está haciendo el expresidente. ¿Debería terminarse cuanto antes la construcción del muro? Por favor, déjenos sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.